Música Hemos manifestado que se ha caído una piedra que ya está caminando por el camino de la parte alta se ha venido y se ha caído y hemos hecho llegar acá todo inconsciente nos han tenido, primero nos han ingresado por emergencia al UCI, ahí nos han atendido pero me han dicho que el niño necesita urgente una operación pero hasta el momento me tienen, la referencia me la han hecho pero me dicen que están llamando para el hospital de niños para Lima pero hasta la fecha no hay una solución perfecta realmente no creo que toman la decisión acá me tienen prácticamente, estamos llamando al hospital de niños diciendo nomás pero hasta la fecha ya hace 11 días que mi niño necesita urgente la operación de su cabeza ahí en cama 51 se encuentra mi hijita, está ahorita grave, está inconsciente, no habla mueve solamente el cuerpo, no más el señor de la creencia por eso estoy refiriendo pues a ustedes ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Por qué no lo llevan a Lima? ¿Qué motivo han manifestado los médicos? Médicos siempre me dicen necesita urgente la operación pero acá del hospital ya me dicen no hay cama ya en Lima por eso que tenemos y tienes que estar hasta que haya mi hijo se llama Ande Pafelo Alba, se llama ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 años de vida ¿Cuánto años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué opinar, pade un poquito mirante la operación ¡Gracias, Kakállak! abilirte Ni he, números namentales recogniz م os ¿Cuántos